Una iniciativa que es un ejemplo a seguir. Como parte de su programa Miraflores Inclusiva y Accesible, la Municipalidad Distrital se ha preocupado por extender sus medidas de accesibilidad e inclusión en beneficio de las personas con discapacidad, lo que le ha valido el reconocimiento internacional, pues el distrito acaba de ser distinguido con el premio Reina Sofía 2012. Estas medidas se aplican en zonas públicas, con acciones de desarrollo humano y actividades de servicio. Por ejemplo, en el caso de atención a vecinos, contamos con una persona encargada del lenguaje de señas. Esta persona se encuentra a disposición de los vecinos, usuarios que tienen problemas para comunicarse, digamos, son solo mudos. Entonces, cuentan con esa persona tanto en la plataforma de atención, incluso también en las reuniones con el alcalde los días miércoles. Entonces, las personas pueden comunicarse. También, si tienen las transmisiones de nuestras audiencias o de las sesiones de consejo en la página web, cuentan con la persona que va traduciendo de manera simultánea. De esta manera están incluidos en las actividades que realizan municipalidad. También, todas las obras públicas que se realizan de rehabilitación de vías o la construcción de nuevas vías, como es el caso de este puente, cuentan con elemento de inclusión que permite que personas en silla de ruedas y adultos mayores se desplacen por la ciudad de manera más amigable. El objetivo es que las personas con discapacidad puedan conducirse de manera autónoma dentro de su comunidad y también puedan contar con una ciudad más amigable que dé oportunidades a todos y que demuestras de inclusión social. No solo favorece a las personas con discapacidad, previamente dicha, sino también a adultos mayores que ya empiezan a tener algún tipo de dificultad al caminar o empiezan a perder alguno de los sentidos que necesitan en el día a día para desarrollarse como personas. Por eso es que Miraflores ha pensado en todos ellos y por eso realiza este tipo de actividades. Vecino con silla de ruedas que quería cruzar de este, que es el malecón Balta, al malecón 28 de julio que está al frente, tenía que ir hacia la avenida diagonal, cruzar y bajar hacia Benavides, lo cual tomaba por lo menos unos 15 minutos. Ahora con este puente, que es un puente inclusivo, la persona puede hacer el mismo trayecto en menos de un minuto. Esto es un ahorro de tiempo, además de una muestra de respeto hacia las personas que tienen algún tipo de dificultad para caminar. Por esta iniciativa de accesibilidad, el gobierno español otorga a esta municipalidad el premio Reina Sofía 2012. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Nosotros ya habíamos recibido un premio el año pasado, que es el premio de Ciudadanos al Día a las Buenas Prácticas en Inclusión Social, y ahora es un premio internacional, lo cual es doble motivo de orgullo, porque también estamos llevando el nombre del Perú a este premio. Somos la única municipalidad o entidad peruana que está siendo premiada en esta oportunidad. Esta distinción los impulsa a continuar con esta labor, y además de contar también con teléfonos para personas con discapacidad, permitir el ingreso de personas ciegas con perros guías a establecimientos comerciales, realizar talleres artísticos y facilitar espacios públicos para recrearse, ya planifican nuevas medidas de inclusión. Estamos por inaugurar una sala de lectura inclusiva, que tendrá libros en braille, audiolibros y todas las facilidades para personas con discapacidad visual puedan también acceder a nuestra biblioteca. Miraflores es el único gobierno local peruano en obtener esta distinción, y junto a la Municipalidad de Medellín en Colombia, son los únicos municipios latinoamericanos reconocidos por liderar la inclusión en sus respectivas comunidades.